¡Brayitán! ¡Brayitán! Aquí estoy, mi cuñiz. Trago todo lo que necesitamos para la playa. Ya me conoce a cachete. ¿Y la bolsa? ¿Cuál bolsa? ¿Cómo que cuál bolsa? La bolsa donde tenemos que echar los platos, las botellas y todos los residuos que tenemos que traernos. ¡Ah, esa bolsa! Claro que sí, cuñado, porque este año nos sumamos a la campaña de las municipalidades de San José, de Desamparados, de Montedioca, de La Unión y de Curridabad, porque vamos a tener unas vacaciones limpias. ¡Muy bien, Brian! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa!